Buscar a una mujer es perderla, ella solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. En cuanto a mí le dije, mis cosas me someten a tener que cuidarlas, hacerlas bellas, por eso quiero decirte, amada mía, que he decidido quedarme sin mis cosas. Y si alguien me preguntara cómo haré para vivir sin ella, o diré, camaradas, que en mis versos la vida no se vive y ella es la poesía, o la mujer en general, o la muerte. Me despido de todo lo que me pertenece, el delirio, tus besos en medio del delirio. Recuerdo cuando al despertar tenías un collar de arena en tu cintura y yo te creía la diosa del desierto. Y montado en mi camello tornasol, te invitaba a que me permitieras besar tus pies en el justo momento de la arena de tu cintura partiéndose en finos cristales, diamantes y de pureza. Ay, yo te creía la diosa de los estallidos y los diamantes, como pequeñas flores adornaban la melancolía del paisaje. Tu cuerpo como muerto, mi cuerpo como muerto, pero esperando, tenso y sumiso, el estallido ardiente de la joya pudiendo las pequeñas palabras de amor. Hay días enteros que me lo creo todo, su perfume, esa inteligencia submarina que puede con un beso, solo con un beso, llegar sin más al centro de mi ser. El Dios que siempre la acompaña, en lugar de enocarme hoy, me hace gracia. Diría que me excita que ella en su belleza, para poder gozar, me confunda con Dios. Y es entonces, cuando de un salto alcanzo el oro plano de la dicha, y cuando ella me acaricia, gozo para que ella crea que Dios ha reconocido su caricia. Yo muchas veces me quedo quieto, ahí, tratando de escribir un poema, esperando en encontrar, sin hacer nada, sobre la hoja en blanco, escrito un gran poema, donde el amor, enloquecido y tenaz, reina también sobre el amor. Gracias.